¿Es el sol o es el sol? ¿Sol? Sol ¡Uno, dos, tres! Yo tenía un amor, pero ella se me fue Pero sus lindos ojitos, nunca los olvidaré Cuando estaba junto a mí, yo era el hombre más feliz Y el que se va de mi lado, yo sé que va a ser de mí Ojitos, 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 aceitunados Sonidos, sonidos y los extraños Y es por eso que les canto Ojitos, 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 aceitunados Extraño tus besos y tus abrazos Y es por eso que les canto Y por eso en este día Yo les canto esta canción Y es por eso que les canto Ojitos, 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 aceitunados Sonidos, ojitos y los extraños Y es por eso que les canto Ojitos, 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 aceitunados Extraño tus besos y tus abrazos Y es por eso que les canto Ojitos, 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 aceitunados Ojitos, ojitos, aceitunados